Tu trayectoria política Bueno, mi nombre es Hugo Jarquín, soy diputado electo por el distrito 8 de la capital del estado de Oaxaca. Más allá de la política, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy una persona muy humilde, vengo de muy abajo, con mucho esfuerzo hemos salido adelante. Hoy no hay padrinos políticos que nos respalden atrás, que hayan estado atrás de este espacio, de esta diputación o de la candidatura. Yo creo que eso nos da una mayor calidad moral para respaldar o representar a todos los ciudadanos del país. No soy rico, nunca he sido alguien prudiente, pero yo comprometí en campaña mi dieta para contratar gestores sociales y abatir todos los sectores que aquejan nuestro estado. Tus objetivos en la legislatura Turismo, la otra es de infraestructura carretera, la otra es de salud, la otra es de desarrollo social. Vamos a intervenir en todas las comisiones que hay porque tenemos conocimiento de causa de toda la problemática, en general, tanto del campo como de la ciudad. Tu reforma prioritaria Al energético, porque el energético está empobreciendo a mucha gente del país. Mucha gente del país se queda sin comer por pagar la luz. Reelección legislativa, a favor o en contra Sí, efectivamente, sí la apoyamos porque prácticamente el que trabaja bien tiene derecho a un reconocimiento y que siga. Yo creo que los dos años, los tres años como legislador son pocos para concluir muchos proyectos que se quedan inconclusos. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Mira, es justo si se ponen a trabajar y lo invierten. ¿A qué político vivo admiras? Pues a Fidel Castro, a nuestro líder moral hoy en día activo Andrés Manuel, a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues hasta ahí le paramos. Tres libros que marcaron tu vida. Cien años de soledad con Gabriel García Márquez, que habla ahí del tema de... Bueno, se me pasó. Este de Gabriel García Márquez, el otro es Aura de Carlos Fuentes, de entre la vida y la muerte, donde reflexiona uno. Uno que, yo al menos que vengo de abajo, o sea, me reflejo ahí. El otro, el de Gabriel García Márquez, habla de la desaparición de ferrocarriles nacionales de México, donde prácticamente el monopolio se come a la clase obrera, campesina, donde prácticamente se desactiva la economía de muchas comunidades del país por desaparecer el ferrocarril. Entonces prácticamente tenemos el otro, el arte de la guerra, y así sucesivamente muchos libros, que por eso nos da la experiencia de todo el tema social, político, cultural, reforzando a los jóvenes también la gran inquietud, la falta de oportunidades. Entonces, el derecho a la mujer, o sea, hay muchos, muchos libros que ahorita no se me vienen a la mente todos, pero creo que lo más importante hoy en día es tomar el reflejo de todos aquellos escritores que han trascendido dentro del todo, todo el tema social y político, cultural y tradicional. Porque también tenemos en nuestro estado muchos libros tradicionales, históricos, y eso nos ha fortalecido y nos ha llevado hasta ahorita, siempre hemos sido congruentes en lo que hacemos y lo que decimos. Gracias.